Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual Salón VIP 1111 Lola Creaciones EM, Postres y Más Chocolates Finacao Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ayudar Musical. Mi nombre es Alberto. Aquí David, ya nos conocen. Pueden seguir nuestras redes sociales que van a estar aquí abajito. Y no te olvides de, con el hashtag, destácate, subir tus covers, bailes, demostraciones de talento. Lo importante es mover esas redes, papá. Que también no te olvides de seguir las redes de Ávila TV Vibra en todas nuestras plataformas. Claro que sí. Y nuestras redes sociales que van a salir por aquí abajito, nos pueden seguir por allí. Y bueno, entramos de una vez en tema, papá. Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alberto? De la mujer en la industria de la música. Pero no lo vamos a hablar solos, obviamente. Tenemos un invitado muy especial y... Rúbame video, papá. Hablando de casualidades o causalidades, dame una respuesta clara. Que no me importa estar contigo, siempre te quise como amigo. Y la manchaste intentando ser más que el sol. Claro que sí. Las chicas de Nomasté Band. ¿Cómo se encuentran, chicas? Gracias por la invitación. Ahora, si ustedes pueden venir, cuéntame. ¿Qué tal su experiencia en la música como tal? Bueno, ha sido bien chévere, la verdad. Nosotros nos conocimos en la escuela de música y luego decidimos formar una agrupación. Y ha sido divertido porque es lo que nos gusta más. Así, o sea, el hacer música, el estar activa, eso es un trabajón, pues. Y no solamente como mujer, o sea, también en todo, también los hombres que hacen música, pues, te pueden confirmar eso. Nosotras tenemos cinco años como agrupación y han sido un sueño cumplido. Claro. O sea, poder estar en la movida caraqueña, poder tocar en tantos escenarios importantes y acompañando tantas grandes bandas. Es una cosa que siempre quisimos hacer y es muy lindo estarlo haciendo con este gran equipo que tenemos como Nomasté. Claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos inicios de Nomasté? O sea, ¿cómo fue que ustedes quieran crear una agrupación? Háblenos de Nomasté como tal. Bueno, Cuellen y yo nos conocemos de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, aquí enfrente. Nuestra casa. Cuellen tenía un concierto de grado de canto popular. Me invitó para hacer un cover de Messie Periné. Que, por cierto, genial que Messie venga. Es maravilloso que venga para acá. Nosotros somos muy fans de esa banda. En ese momento montamos un cover de La Muerte de Messie. Y quedó tan lindo, quedó tan bien que fue como que, mira, tenemos que hacer algo con esto. Vamos a armar una agrupación, vamos a armar una agrupación. Las integrantes con las que los conformamos en ese momento eran Valentina Salazar como guitarrista. Cuellen, yo, Omaro. Y teníamos como baterista a Melissa Montes, que es productora actualmente. Y comenzamos como una banda de ska en ese momento. O sea, teníamos de ska punk, sí. De ska, ska punk. Y fuimos variando, fuimos variando. Empezamos a hacer, a musicalizar las letras de Cuellen. Las integrantes fueron cambiando, fueron rotando a medida que fuimos conociendo más personas. Y terminamos conformando una gran agrupación en ese momento, en el 2017, de siete personas. Eran siete mujeres. Siete mujeres. Eso, esa conformación ha ido rotando. Actualmente somos seis. Estamos conformadas por Leomar Fuentes en el piano. Josie Bonham en la batería. Jeisel Torres en el bajo. Grisel Carrillo en la trompeta. Cuellen Nieto en la voz. Y yo, Maru Valerio, en el saxofón. Ok, y por lo que tengo entendido, no nada más, te encargas de tocar el saxofón. Tú eres la directora. Yo soy la directora de la agrupación. Ah, perfecto. Como tal, ¿qué las llevó a elegir el nombre de la banda, del grupo? Nos estábamos hablando de esa banda, que es muy interesante. Sí, de Nomasté. ¿Por qué Nomasté? Ok, bueno, Nomasté es un juego de palabras. Ok. Eso nace de como una lista de cómo nos vamos a llamar. Entonces ahí empezamos, bueno, no, este no, es carajo, no, es cachapa, no. Y sale Nomasté. Como un llamado al activismo, ¿no? Como no queremos más, de lo mismo no queremos más. ¿Qué pasa? La cultura del té. ¿La cultura británica del té? La cultura británica del té era como que, bueno, la mujer, cuando los hombres se reunían a hacer negocios, llevaban a sus esposas como de visita y mandaban a las esposas para la salita de estar o para la cocina, así como que, bueno, vayan haciendo un tecito ahí mientras nosotros hablamos de negocios. O sea, que hace como una protesta. Ajá. Es como eso. Entonces, Nomasté, un llamado a la TV. Un llamado a no encasillar el rol de la mujer, nada más en lo doméstico, sino más allá. Y eso los motivó también a crear una banda, nada más de mujeres. Sí. Sí, también. Y bueno, y también que en esa época, o sea, no se veía tanto. Pues normalmente veías a la vocalista o a la tecladista o una guitarrista, pero no, era como que, bueno, una banda de puras mujeres solamente no se veía mucho. Han habido varias aquí en el país. O sea, nosotros le hemos hecho seguimiento a las agrupaciones de mujeres y le hacemos un apoyo grandísimo a todas las mujeres que están tanto solitas en las agrupaciones de puros hombres como los intentos que se han tenido de agrupaciones de mujeres aquí en Venezuela. Nosotros las seguimos, les damos apoyo, estamos todo el tiempo pendientes, pendientes de hacer colaboraciones siempre. Claro, porque la idea es como apoyarse entre todas, porque justamente bandas de mujeres como tal que sean solas de mujeres, hay muy pocas activas ahorita. Eso es lo que estamos hablando antes de empezar, que justamente lo mismo, es una de las pocas bandas activas ahorita en el país, a nivel nacional. ¿Cómo ha sido, o sea, esa carrera? ¿Han tenido algún inconveniente por el hecho de ser mujeres? Sí, porque por lo mismo, antes de que interrumpa tu pregunta, el hecho de nada más estar en la industria musical, está el tabú como tal de para poder crecer tienen que ser sexualizadas. ¿Es cierto eso? ¿Qué piensas a través de eso? Bueno, un poco sí. Ha sido difícil como todo, porque tienes que trabajar mucho para que tu proyecto pueda sonar, puedas salir, darte a conocer. Y como mujer, a veces es como que, no sé, vamos a subestimarla, porque es una bandita pura jeva. Sí, claro. Pero sí, y bueno, y también con lo de la vestimenta, es como que... Con lo de la vestimenta. ¿Por qué te pones eso? Y yo, bueno, pero ¿qué pasa? Respeta el flau. Eso ha sido todo un tema lo de la ropa. Desde siempre hemos visto que hay mucha presión a nosotras como banda de mujeres, a cómo nos vestimos, a la imagen, una presión que no la vemos en las bandas de hombres. Ellos pueden tocar en pijama y están pendientes de lo buena que es la música, y nosotras podemos tocar, ¿sabes? Vestidas increíbles y tal, y la música muy buena, pero siempre es como, ah, bueno, pero es que se ven, ah, bueno, pero es que se mueven, es que bailan, es que... como si el producto fuera... Sí, es como una exigencia mayor. Hay una subestimación al producto musical y una sobreexigencia a todo el tema físico. Sí, sí, como que nunca están insatisfechos como del todo. Entonces, me están diciendo que ustedes empezaron como tal en el escape punk. Las letras las tenía la baterista en ese momento, Melisa. ¿Y eran letras de protesta? De protesta, de, este, de, del... Contra la violencia animal, letras con contenidos feministas. O sea, un proyecto interesante, no se ha hecho nada similar acá tampoco en Venezuela, ojalá salgan otros proyectos así. Sí, porque ustedes actualmente se dedican, si querés me lo confirman, a... Fusión tropical. Fusión tropical, claro que sí. Esta es la fusión tropical, por decirlo, la que ustedes manejan, ¿qué géneros abarca? Bueno, abarca desde el ska, el jazz, el swing, el bossa nova, la cumbia, el balkan, la salsa, el merengue, se hacen fusiones, pues, o sea, todos los temas... Un poquito de todo, por ahí decirlo. Sí, un mixito de ahí, todos los temas siempre tienen como un cambio. Empezamos en, en zamba, de repente salsa, y ahí vamos, pues, pero siempre sí, o sea... Vamos con dancehall, puede empezar funk y terminar en otro género, entonces es siempre una sorpresa, es como que no sabes en qué momento va a cambiar el tema de, de ritmo, de género, qué fusiones vamos a hacer. Lo mismo en la fusión, y hablando de, de ahorita, de, este, la mujer en la industria musical, hablemos como tal de... Antes de, disculpa que te interrumpa, mi rey, ¿cuáles son sus géneros favoritos? Ok, bueno, a mí me gusta la cumbia, me gusta también mucho el swing, el reggaetón. Que ahí está campeona como de reggaetón. El dembow me encanta, demasiado fan del dembow, ha sido horrible. Y, bueno, este también me gusta mucho el pop, popcito. Pero, últimamente, escucho mucho dembow, y, o sea, como lo comercial, pues, lo que más está sonando ahorita, sí. Sí, incluso dicen que el dembow es uno de los géneros más fáciles de hacer. Es como que le empiezas con una frase, la repites, y la repites. Exacto. El alfa. El 4K. El 4K. Exactamente. Pero, hablando de esos géneros, por ejemplo, los de tus géneros favoritos, háblame de esos géneros aquí en Venezuela. O sea, ¿cuáles son sus intérpretes favoritos de esos géneros? Cuéntame. Favoritos, así por decir, este, te tengo muchas, o sea, muchas bandas, pues, una lista larga de bandas ahí. Pero, bueno, dembow aquí no hay. O, bueno, no que yo, sí hay, pero son como talentos jóvenes. Sí. Talentos jóvenes. Los artistas son famosos. Este, la cumbia. La cumbia, bueno, conozco muchas canciones así, Flow Cumbia, Laura Guevara, que hace como el primer disco. Claro. El primerito que, me acuerdo que la conocí gracias a la TV. Hola, Laura. Ella, bueno, ¿qué más así? De pop, está Irepelusa, que es como un arembí. Bueno, Irepelusa, 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 a veces es tropical, a veces es rap. Este, a ver, ¿qué más así? De flow, esas aquí de bandas así. Bueno, está, bueno, no conocidas. Está Barlovia, Barlovia, no sé si la conozcan. Me suena. Barlovia Wynhouse. Ella es una cantante, una cantauctora venezolana. Este, que también está en la movida musical ahorita. Ella toca, que sí, este, ¿cómo que se llama? Gospel, como gospel, canciones así, con un gañote increíble, pop, baladita. ¿Qué más? 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 Hay infinidad. Hay infinidad. Eterna, claro. Que de hecho, hay por allí un material pendiente de las cantauctoras venezolanas actuales. Pero antes del material, tenemos que recordar los patrocinantes del canal. El billete. Bueno, este podcast es patrocinado por la EMPA, Escuela de Medio y Producción Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. Salón VIP 1111. Los mejores servicios para lucir un peino espectacular lo encuentras en Salón VIP 1111. Todas las opciones para el cuidado de tu cabello. ¿Te gusta vestir con accesorios a la moda? Con Lola Creaciones tendrá un estilo innovador, elegante y a la moda. Te provoca un postre divino y de alta calidad. En pósteres, más solo tiene para ti, haciendo tus días dulces y felices. Chocolate finacao, porque hacemos del cacao el mejor chocolate. Claro. Y bueno, continuamos en tema, quedamos en que Iván... Este es un material, por favor. ¡Gracias! 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 Y yo me activo Dime qué es lo que Que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto Que deje el corazón En la casa No es la primera vez Que esto me pasa Con ti tú lo he visto Muchas veces Por más que disimule Ya lo sé Claro que sí, bueno Buenísimo el material Gracias, Héctor Buenísimo Bueno, este Tuvimos Precisamente Varios géneros Corin Smith Dani Barranco Varios artistas Ire Pelusa Ire Pelusa La Queen La Queen Cuéntanos ¿Qué te motivó A partir de Pelusa Obviamente A escuchar más géneros Aquí venezolanos O sea Bueno, géneros venezolanos Yo sí soy más O sea, no No soy tanto a escuchar O sea, artistas de aquí O sea Ok, de la territoria nacional Ajá Pero sí conozco O sea, la carrera de algunos Y algo ahí Más de Colombia México Por ahí ¿Sabes? Flow Este De Messier Periné Julieta Benigas México Por allá De La Furcá De La Monde La Ferté Y así Este Pero Sí, la mejor Muy buena Y De aquí Me motivó más Como que cuando nosotros empezamos O sea, era una gama Muy grande De muchos artistas O sea, nosotras nos dimos a conocer En el 2018 En la participación De nuevas bandas Y en esa En esa ¿Cómo? En esa En ese festival En ese festival En esa del 2018 Había Una banda que se llama Bueno, todavía existe Se llama La Fleur Ellos cantan como un pop también Como un pop 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 Ok Estaba Calamazú Que era un rockcito alternativo Bien sabroso Estaba Anaquena Ah, Anaquena Anaquena Que también Love Y bueno, unas agrupaciones Más Como más Metaleras Que venían del Del oriente De Este Que sí Yo creo que Pensis Y bueno, ahorita no recuerdo El nombre de las otras Pero ellos Bueno, en esa En esa época Escuchaba canciones De las bandas Que estaban participando Y fue como que Hay material Pues Maru Tú como directora De No Más T Hay géneros En los que Se te ha Les han prohibido O sea Producir O componer Por el hecho De ser mujeres No No No, no, no Y además eso ha sido Este Barrera que Veamos Barrera que saltamos igual ¿Cómo que no? No tiene que ser Exacto O sea, no No hay ningún género Todos los géneros musicales Están protagonizados por hombres Absolutamente todos No hay ninguno Donde tú digas Bueno, aquí más o menos Te voy a dar un dato curioso Uno de las De O sea En las canciones No sonados ahorita El que está En el top mundial Es Bad Bunny Era Hasta que sacó Tyler Sweet Su disco hace como dos días Bueno Tyler Sweet la pasó Pero más o menos Como hace dos semanas La única mujer Que estaba ahí Con una de sus canciones Era Calor D En los puestos seis Del resto eran puras canciones De Bad Bunny Pero Ahora sí No hay Nuestra reina Dua Lipa Que también Siempre se mantiene Top así Cuenque Nosotros tenemos Totalmente un tributo A Dua Lipa Que suena precioso Bueno Alonar Estos sonados Como los pudimos ver Escuchar Bueno Tenemos a En el rat Por cierto A Gabilonia Y a África No se puede olvidar Gabilonia Lo siento Gaby África la negritud África la negritud África la negritud Y a Yomega Está activa por ahí También También tenemos artistas Que no solamente Actuales Sino que tienen Una larga trayectoria Musical Que llevan Añales 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 En el medio Pues que de hecho Rúbame video Papá Vivido en la pesquería Desde mis primeros años Mi ficción Me derpaño La 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 Y quiso Dios Que yo naciera Entre los hombres Mujer Ay Gabán Ay Gabancito Ay mi Gabán Ay Gabancito Yo también Sufrí bastante Cuando te suene amorcito Sí Claro que sí Música Tradicional venezolana Cómo no Joropo 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 A Zapatea A Zapatea Podemos trabajar A los artistas Como los puede Cecilia Top Lo es Cecilia Top Está bien activa Por ahí Cantando precioso Como siempre Claramente Y eso es importante Porque indica Que no importa La época Siempre Las mujeres Han estado presentes En la música Por lo menos Aquí en Venezuela Y Cecilia Top Tiene una larga trayectoria Musical Como cantora venezolana Ha cantado Como que todas Las canciones Venezolanas Que existen Tiene una versión Cecilia Top Una de las culturas Que ha llevado Más la música Venezolana A todo el mundo Todo el mundo La conoce Ella y Lilia Vera Son topes aquí Cuéntenos algo rapidito Bueno No a nosotros A quienes nos están viendo Un consejo A aquellas mujeres Que quieren Incursionar en la música Gracias Y no lo hacen Por miedo Adelante La cámara es suya Bueno Llegó que Empiecen El primer paso Es lo más difícil Que es comenzar Y que no tengan miedo Porque O sea No están solas Pues Aquí ya somos varias Y le deja apoyarse Así que Si su sueño Es estar en la industria musical Ser cantante Tocar algún instrumento Empiecen O sea Para Luego es tarde Y tú no le vas a ir Es que es el mismo mensaje Es el mismo mensaje O sea Hay Este Lo que hay es que proyectarse O sea Hay que proyectarse Y decir Mira Si yo voy a ser músico Y este es mi camino Hay que Trabajar por ello O sea Porque las cosas No llegan solas Es como eso De que la musa Te tiene que agarrar trabajando O sea Tienes que Sentarte A estudiar Tienes que Entrar A las academias O estudiar por tu cuenta Porque la música Es mucho estudio Y es una cosa Que nunca termina O sea Que tienes que estar Todo el tiempo Montando encima de eso Y ya la industria Viene luego La industria es una cosa Que llega solo Si te encuentran trabajando A menos que bueno Y enfocarse en eso Exactamente Ir creciendo poco a poco Pero bueno Lastimosamente Tenemos que retirarnos No Pero bueno Nos volveremos a ver Claro que es un placer Tenerlas aquí De verdad Gracias Ay no llego Una conexión Gracias por habermeido Gracias a ustedes Un placer haberlas tenido aquí Sus redes sociales Ajá Nuestras redes sociales son Nomás te van En todas las plataformas digitales Estamos muy cerca De estrenar nuestro primer EP Con los cuatro temas Que vamos a estrenar A final de noviembre Así que síguenos Por ahí Estén pendientes Bueno Buenísimo Nuestras redes sociales Están por aquí Bueno Las redes del canal Las Ávila TV Vibre En todas las plataformas No se olviden de seguirnos Y bueno Nada Este fue otro capítulo De Vibra Musical Muchísimas gracias Por vernos No se pueden perder Todos los martes A las 8 pm Claro que sí Pero bueno Una buena despedida Así que Adiós Bye Y este programa Fue presentado por EMPA Escuela de Medios Y Producción Audiovisual Salón VIP 1111 Lola Creaciones EM Postres y más Chocolates Finacao Lola Creaciones 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 Gracias por ver el video.